¡SALUDOS ALMADO FLECKERS! ¡Bienvenidos a mis pelis! Hoy, como habéis visto en el título, tenemos... ¡EL ÚLTIMO BOY SCOUT! ¿Os acordáis de cuando subí el capítulo de Jungla de Cristal? Que os dije, tengo por ahí una película que podría ser Jungla de Cristal. Pues es el último Boy Scout. Esta vez, pues, no os cuento yo la trama, sino os leeré la parte de atrás. Yo solamente os cuento la trama cuando es una saga, porque no me voy a poder leer todas las pelis. Empiezo con esta. Del productor de Jungla de Cristal y Arma Letal. Del director Tony Scott, Top Gun y el guionista Sam Blake, Arma Letal. Por cierto, Sam Blake es también guionista de Depredador. Y salió en Depredador, era el de Gafitas, ¿no? El que contaba el chiste ese de, cariño, qué coño más grande tienes, cariño, qué coño más grande tienes, pero por qué te repites, no me repito. Es un chiste de mierda, pero es Sam Blake. Bueno, pues, el último Boy Scout es una espectacular película de acción y diversión. Un thriller de ritmo trepidante con extraordinarios efectos especiales ambientada en el mundo de la liga de fútbol. Fútbol americano, por cierto. Bruce Mullins protagoniza a un detective privado fracasado. Anteriormente fue uno de los más importantes agentes del servicio secreto norteamericano. Carrera que terminó al enfrentarse con un político corrupto. Damon Wayans interpreta al que fue el brazo más potente de la liga. Ahora caído en desgracia y destituido de su cargo por un supuesto escándalo. Ahora ambos unen sus fuerzas y forman un equipo letal para descubrir a los responsables. Cuando las condiciones se ponen difíciles, ellos se vuelven aún más fuertes. Han vuelto a la acción y han vuelto para ajustar cuentas y resolver un oscuro caso de asesinato, chantaje, extorsión y corrupción. No sale Rajoy, ¿eh? El resultado será un violento enfrentamiento en donde la violencia... Un violento enfrentamiento en donde la violencia, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Ojo, el resultado será un violento enfrentamiento en donde la violencia y el crimen acaban fuera de juego. Esta película es una película normalita, ¿vale? ¡Oh, Dios! Alguno está tirando aquí tomates, ¿no? Por lo que acabo de decir. No, es una película normalita de acción. Es normalita. Una película noventera más, se podría decir. ¿Qué tiene esta peli? Los diálogos. Toda la película está llena de unos diálogos... Acojonantes. Acojonantes. O sea, cuando no has parado de un diálogo, ya viene otro. Y ya viene otro, ya viene otro. O sea, son frases como la que os conté en... En el capítulo de la jungla de cristal. Pues así, así, toda la peli. La jungla de cristal tenía momentos. Esto es toda la peli. ¡Zaz, zaz, 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 zaz! Es estarte todo el rato con... ¡Wala! ¡Wala! O sea, este zaz en toda la boca... Esto es la... En vez de llamarse el último Villascals, se podría haber llamado el continuo zaz en toda la boca. Todo el rato así. Y la peli mola por eso. Porque disfrutas, ¿no? Como... Además, no solamente Bruce Willis, ¿eh? Aquí lanzando frases lapidarias. ¡Las lanza todo Dios! ¡Todo Dios! Por cierto, ¿recordáis esa escena o esa frase en la de dame fuego y como me toque este mato? ¿No sabéis de qué peli es? El último Voy a Scout. Que por cierto, ahí sale Kim Coates, jovencísimo, ¿no? O sea, ¿merece la pena estar en mi filmoteca? Por supuesto. No por la acción. Porque al final, al fin y al cabo, es una película normalita. Sino por los diálogos que tiene esta película. O sea, es... Tú lo estás viendo y te haces creer también que eres un tipo duro cuando sueltas de vez en cuando alguna frase. Yo lo de... No me fue como me toque este mato, lo utilizo mucho, ¿eh? Sí, me hace gracia. Todavía nadie se ha puesto tonto. O sea, creo que... Deben de saber por dónde van los tiros. A ver, la película, ¿por qué aún fue...? Ah, sí, claro, si lo he leído antes. Tony Scott. ¿Quién es Tony Scott? El hermano de Ridley Scott. ¡Oh, oh! ¡Muy bien! Bueno. Tony Scott, pues por ejemplo, hizo María Roja. Sabéis que se suicidó hace ya... Hace ya unos años. Le dio... Le dio una pájara a la cabeza. En mi caso, se fue el... El hermano bueno. Porque Ridley Scott... Ha tenido... Tuvo su época. Ahora no hace nada. Ahora... Ahora ha amenazado con hacer una película de alguien sin aliens. O sea, es... Vale. Me parece... Me parece genial. Amigos, el último Boy Scout. ¿Os merece la pena... Tenerla? Sí, claro. Si os gustó la jungla de cristal... Si os gusta ese tipo de películas... El último Boy Scout... Jejeje... Tiene que estar con vosotros. Pues nada, amigos. Ya nos vemos en próximos vídeos. ¡Friki saludos! ¡No cambien de canal! Gracias por ver el video.